Nací en el ochenta, me echan cincuenta Fotos en la playa no me rentan Comentan que el Javi está loco ¿Cómo? ¿Loco? Tal es el miedo, el terror que provoco Todo tiene espíritu, todo menos tú Un borriguito que no sabe ni la cú Un seno oscuro que no deja ver la luz Ignorante caso caso Un seno oscuro Un seno oscuro Un seno oscuro Un seno oscuro ¡Suscríbete!